Bueno amigos de Sportnet, me encuentro en este momento con la figura del encuentro con Emilio Acevedo y con su mamá, quien es la coordinadora defensiva, verdad, y manager del equipo Emilio, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te sientes en el equipo? Tuvieron una gran actuación, tuviste una gran actuación, ¿qué nos puedes decir Emilio? Pues que estoy muy contento porque mi equipo también me ayudó Ajá, muy bien, oye, ahí vamos, ¿cuál es tu caricatura favorita? Archie 21 Es una serie de Japón, se llama Archie 21 Ok, bueno, pues muchas gracias, si quieres intégrate a la foto y me quedo con tu mamá platicando rápidamente Uy, bueno, entonces un mensaje final a la mamá de Emilio, ¿qué nos puedes decir? Bueno, que impulsemos a nuestros hijos a practicar el deporte que ellos quieran Para que sean varones y mujeres de bien el día de mañana y sean un buen futuro para los hijos Muy bien, muchas gracias, reporteo, para después de la publicación, gracias